Hola, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo desactivar los mensajes de texto Premium en Amena. Pues bien, a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo se hace y, como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con la información que vamos a ver a continuación. Bueno, antes que nada, ¿en qué consisten los servicios de SMS Premium? Pues los servicios de mensajes Premium consisten en mensajes con contenidos especiales pensados para el ocio, ya sean juegos, música, tonos de llamada, concurso, TV, servicios de adultos. Ten en cuenta que tanto el servicio como el precio es fijado por la empresa que proporciona estos contenidos de ocio. El problema es que muchas veces nos damos de alta en estos servicios proporcionando nuestro número de teléfono y no nos damos cuenta de que pueden inflar lo que sería nuestra facturación a final de mes. Es posible que tengas una tarifa de 5€ y cuando te des cuenta te ha llegado 80, 90 y 100€ por estar dado de alta en estos servicios. Entonces, a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo desactivarlo con la aplicación de Mi Amena de una manera muy fácil y muy rápida. Bueno, lo que tenemos que hacer antes que nada es entrar en Google Play Store y descargarnos Mi Amena, que es la aplicación oficial de Amena. Le damos a abrir y nos tendremos que registrarnos con nuestro número de teléfono. No os preocupéis que este es un servicio de Amena oficial y es totalmente gratuito. Bien, pues para desactivar los mensajes premium tendremos que ir justo abajo donde aparecen 5 circulitos negros. Pues el primero pone Mi Línea y pone la cantidad de tarifa que paga de base. Yo en mi caso tengo la tarifa más pequeña, 6,95€. Así que nada, entramos en Mi Línea y aquí si hacemos un poquito de scroll hacia abajo pone Configuro Mi Línea. ¿Vale? Y aquí donde pone SMS Premium, veis que lo tengo desactivado, pues es justo ahí donde tenéis que desactivarlo. De serie, todas las cuentas vienen así, activadas por defecto. ¿Vale? Bien, pues es tan sencillo como coger y darle aquí a desactivar. Y después de unos segundos aparecerá este mensaje SMS Premium, el servicio ha sido desactivado con éxito. Si le damos aquí a SMS Premium a más información, pues nos hablará de los servicios estos. El servicio SMS Premium consiste en SMS, contenidos especiales, tal y cual, no sé qué. Y ahora dice, con este servicio puedes restringir tu línea para enviar y recibir este tipo de mensajes. No olvides guardar los cambios una vez activado o desactivado el servicio. Ya lo hemos desactivado, así que ya no podremos darnos de alta por error en esta clase de servicios. Que muchas veces rozan la ilegalidad, ¿vale? Porque se aprovechan del desconocimiento de los usuarios para que nos demos de alta con nuestro número de teléfono. Y lo que hacen al final es, nos inflan la factura de teléfono. Y ya está, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!